Como una sabana baila en el jardín Y se parece a mí cuando al fin te vi No hay como detener nuestra danza así Llego tan llena de amor, de amor, de amor, de amor No necesito nada más Tu risa y su música Pasito a paso, besito a beso Van coloreando este lazo eterno No, no, no dejo de mirarte Pequeña ventana a un océano Y, y convertidos en peces Nos perdemos Nos perdemos Cada latido que va Dese a mí hacia ti Meciéndonos en el tiempo Va y viene Siempre vuelve En una ola de sal Nos lleva lejos de acá Al más dulce despertar Todo está en su lugar No necesito nada más Tu risa y su música Pasito a paso, besito a beso Van coloreando este lazo eterno Y no necesito nada más Tu risa y su música Pasito a paso, besito a beso Van coloreando este lazo eterno Y no, no, no dejo de mirarte Pequeña ventana a un océano Y, 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 y Y convertidos en peces Nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos No, no, no dejo de mirarte Pequeña ventana a un océano Y, 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 y Y convertidos en peces Nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos